Bueno y llegó el carnaval de Micheta Nosotros los recocheros no nos vamos a acostar Buscamos otra botella y nos quedamos por acá Y échame un traguito, la fiesta va a comenzar Que salga la maribonda, espero salgan toditos Salgan todas las especies de este gran reino animal Salgan todas las especies de este gran reino animal Y déjame aquí tranquilo que no me voy a acostar Y déjame aquí tranquilo hasta el martes de carnaval Y déjame aquí tranquilo hasta el martes de carnaval Humberto Sajona, con sueño pero amanecemos ¡Véjale! Confieso que en esta noche no nos vamos a acostar Pues todos los recocheros estamos en carnaval Y yo no tengo reloj, tampoco un cronograma El trago lo mando yo, pues vamos a continuar Tampoco tengo un programa porque así es el carnaval Tampoco tengo un programa porque así es el carnaval Y déjame aquí tranquilo que no me voy a acostar Y déjame aquí tranquilo que no me voy a acostar Y déjame aquí tranquilo hasta el martes de carnaval Y déjame aquí tranquilo hasta el martes de carnaval ¡Ay, qué rico! ¡Oa! ¡Oa! ¡Que goce el mono Mario! Carnaval barranquillero ¡Pagosa! Dígale a su mami que me deje tranquilo No voy pa' la casa Y échame otro traguito porque esto va a continuar La dieta de Joselito hasta el martes de carnaval El único animalito que no lo quiere en mi casa Todo el mundo lo rechaza, yo lo quiero recordar No queremos más culebras, estamos en carnaval No queremos más culebras, estamos en carnaval Si tú no te vas conmigo, yo no me voy a acostar Si tú no te vas conmigo, yo no me voy a acostar Aquí me quedo contigo hasta el martes de carnaval Aquí me quedo contigo hasta el martes de carnaval La dieta de Joselito hasta el martes de carnaval No queremos más culebras, estamos en carnaval No queremos más culebras, estamos en carnaval Gracias por ver el video